La imagen de hoy es la del primer lunes sin mascarillas obligatorias en la calle, eso sí, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad. La mayoría de las personas, como vemos en estas imágenes, ha optado por dejárselas. Continuamos, eso sí, un lunes más con unos datos tremendamente negativos de la pandemia, con 109 casos nuevos. Y comienza a notarse un pequeño aumento en las hospitalizaciones, con 22 personas ingresadas, cuatro más de las que teníamos el pasado viernes. De momento sigue sin haber pacientes en la UCI COVID y seguimos sin nuevos fallecidos. En cuanto a las incidencias, la de 14 días ya está en 160 casos por cada 100.000 habitantes y la de 7 días en 99. Y la variante Delta de momento está controlada en Cantabria, con tan solo 10 casos en nuestra comunidad. Eso sí, si no fuese por los datos de hospitalización, Cantabria ya habría alcanzado el nivel 3. Las mayores incidencias se dan en los menores de 30 años, donde son altísimas, y están relacionados con el ámbito familiar y, sobre todo, con el ocio nocturno. De hecho, hay un segundo brote en un local de ocio nocturno en Cantabria. Y esto está llevando a ver casos muy preocupantes, como que vuelvan a las residencias y al personal sanitario. Ojo, porque ya hay un menor de 30 años ingresado. Porque, al final, a pesar de que en esta gente joven la infección normalmente no produce complicaciones que lleven al ingreso hospitalario, también he de decir que eso no es una regla general. Ya tenemos ingresado un paciente entre 20 y 30 años. Todo ello en el día previo a que llegue el semáforo COVID, hay mucha preocupación en algunos municipios, como en Hoja o como en Santander, que podrían llegar al nivel 3 de alerta, lo que supone cerrar el interior de la hostelería. Santander tiene una evolución mala en el sentido epidemiológico, con una incidencia acumulada tanto a 14 días como a 7 días muy alta. Bueno, y en el lado bueno, como vemos, continúa un alto suministro de dosis de vacunación en Cantabria. A lo largo de esta semana van a llegar 56.300 dosis, más de 33.000 de ellas de Pfizer. El grupo de población más numeroso, el de 40 a 49 años, cuenta ya con el 53% de sus miembros vacunados, con al menos una dosis. En total, Cantabria ha administrado en seis meses de campaña de vacunación 321.000 vacunas al 55% de la población. Esto supondría, si contamos solamente a los mayores de 16 años, más del 64%. 213.000 personas además ya están completamente inmunizadas. Lo veíamos al inicio y el consejero de Sanidad estaba en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Pero este es solo uno de los atractivos de la UIN esta semana, que también contará con el ministro de Ciencia Pedro Duque, la directora del Instituto de Salud Carlos III Raquel Yoti y el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, César Tolosa. El sistema fiscal, la transición ecológica, la medicina de precisión, la seguridad jurídica del paciente y las dificultades laborales de la mujer en el periodismo, son algunos de los temas de la UIN esta semana. Y en cuanto a la cultura, también es el turno de los periodistas Fernando Jauregui, Sergio Martín, Dolores Gallardo, de los premios de poesía de la Fundación Loeb o de la compañía de Teatruco. Último pleno ordinario del periodo de sesiones, el de este lunes, día 28 de junio, que en su primera parte por la mañana ha aprobado la extinción de la Cámara Agraria y ha debatido de nuevo sobre el trasvase del Ebro o la temporalidad de los empleados públicos. Desde las 4 de la tarde, turno del consejero de Sanidad, con parecencia petición propia para informar sobre la evolución de la pandemia del COVID. Serán mañana y el miércoles cuando la Cámara acoja a los 35 diputados en el hemiciclo para el debate sobre el estado de la región. Ambos días las sesiones comenzarán a las 11 de la mañana. Mañana intervención del presidente regional Miguel Ángel Revilla por un tiempo ilimitado para después abrirse el turno de intervención para los cinco grupos parlamentarios, a los que responderá Revilla después reanudando la sesión. A partir de las 11 de la mañana, también del miércoles día 30, continuaremos. Cada grupo dispone de 10 minutos para defender sus propuestas y a continuación sobre el turno de fijación de posiciones, también de 10 minutos, transcurridos los cuales se votarán las propuestas de resolución. Más temas, hoy han comenzado las primeras actividades de verano del Instituto Municipal de Deportes de Santander, pese a que el día no ha acompañado a sus participantes y se han tenido que trasladar al interior. En total este año hay 3.113 plazas, el doble que en 2020, con novedades como skate, escalada y sport y actividades para mayores de 60 años. Además, para los más madrugadores hay un servicio de ludoteca gratuito desde las 8 de la mañana. En las imágenes vemos a los participantes de los campus multideporte, pero los pequeños también podrán disfrutar de fútbol, béisbol, vole y playa, rugby, surf, fútbol americano y pica, tenis o balón mano playa, entre muchos otros. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte patrocina este espacio. Un total de 12 proyectos de investigación diferentes recibirán parte de los 165.000 euros que la Dirección General de Patrimonio destina a la financiación de trabajos de investigación y que contribuyen a la defensa y mejora de la divulgación de nuestro patrimonio arqueológico. Trabajos que se acometerán en yacimientos arqueológicos y paleontológicos, así como en la extensa red de cuevas con los que contamos en la región. Todo para cumplir ese objetivo de legislatura, reconocía el vicepresidente regional en la presentación de la campaña de seguir haciendo de Cantabria un referente europeo y mundial en el campo de la prehistoria arqueológica y el estudio del arte rupestre. Se han autorizado 23 intervenciones arqueológicas de investigación. Campañas que cuentan con financiación de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, en concreto con esa aportación que les adelantaba de 165.000 euros recogida en los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma para este año 2021. Actuaciones que se engloban en dos ámbitos, el estudio del arte rupestre y paleolítico y el de la Edad del Hierro. En el primero se actuarán cuevas como el Chufín en Río Nansa, Hornos de la Peña en San Felices y la Pasiega en Puente Viesgo, aparte de otros trabajos en yacimientos clásicos como Julió Briga, el Castillo o el Pendo y la Garma, entre otros. La Cueva de la Madrid en Río Tuerto, la Tejera en San Miguel de Aguayo o los trabajos en Julió Briga son ejemplos de las actuaciones que se acometerán relacionadas con esta temática de la Edad del Hierro. La campaña arqueológica de este año garantiza la continuidad de proyectos de larga tradición en Cantabria, como los de la Garma, donde Cantabria lleva investigando dos décadas, el Mirón, con especial atención a los restos de la Dama Roja, donde trabaja un equipo multidisciplinar formado por investigadores e investigadoras de todo el mundo, o Julió Briga, donde la Universidad de Cantabria viene desarrollando un trabajo excepcional. Todos ellos alberjan vestigios de un extraordinario interés para el patrimonio de Cantabria. Apuesta por la investigación aplicada al patrimonio cultural donde esta consejería va de la mano de otros agentes como el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, adscrito a la Universidad de Cantabria. Bueno, en el margen de esta campaña sepan que el equipo de la Universidad de Cantabria, contratado por Patrimonio y también por Memoria Histérica, continúa estudiando los daños producidos en febrero en la cueva del Julio, en Camargo, cuya investigación termina a finales de este mismo mes de junio y trasladará el informe al Ejecutivo, que lo analizará y actuará en consecuencia. Están investigando sobre todo el tema del desvío del agua que se ha producido y cómo afecta eso al equilibrio hidrológico de la cueva. Todavía no tenemos el informe, estamos pendientes de ello, terminarán seguramente, bueno pues ya tenían que terminar ahora a finales de mes, nos entregarán el informe y comenzaremos a estudiarlo y a actuar en consecuencia. Y en el Tiempo para la Cultura tenemos una intensa programación en la Filmodeca esta semana. El miércoles comenzamos con Para que no me olvides, un aperitivo al que dará paso al ciclo de David Lynch que nos traerá varias películas señeras. El jueves llega el clásico Cabeza borradora y el sábado El hombre elefante. Y la semana se va a completar con más proyecciones, en este caso con Anne de David Pérez Sayudo que llegará este viernes y contará además con la presencia del propio director para presentarla en la Filmoteca de Cantabria y también con Richie dentro del ciclo Inéditos que podremos disfrutar el próximo sábado. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte ha patrocinado este espacio. Bueno, hasta aquí llega el informativo de hoy, más actualidad a partir de las 8 y media de la tarde. Nosotros nos despedimos de momento, pero les dejamos con la Liga Rucecán de Bolos. Hoy pueden disfrutar de Sobarzo, Río Tuerto. ¡Gracias!